Bueno, esta fue la ceremonia del pesaje hoy entre Holly Holm y Ronda Rousey, Casi Sedan. ¿Show, señor Trujillo? Bueno, Ronda Rousey es siempre un poco agresiva al momento de tomar la tradicional foto, ¿no? Esto es después de los pesajes. Holly Holm, ya lo comentábamos, tiene un perfil más bajo, ¿no?